Subtitulado por Jnkoil 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 Hay que asegurar los sectores allá porque ya anda bien mierda de donde? Tenia uno al lado, escuché el ametrallador al lado y no se ni como llego Voy a poner ese puto sector en verde, ya Estamos moviendo por el lado para agarrar los sectores en que nos llegan desde atrás Mosca con el que la machinon está disparando al carro Marico, yo se que estoy empujando para París, pero que mal Disparo de rifle Mierda Deben venir al otro lado de la pared Pégate a la pared marico Allá están, ven, vienen de aquí a través Marico, vino un verguero de gente ¿Lo viste el eco? No, quítate de ahí pues marico Vente para acá ¡Self! ¡Self! ¿Lo viste? Hay uno caminando ahí adelante, creo que es Ojo o es Mary Sí, la que por ahí hay, ¿oíste Mary? ¿Y no hay sniper? No, ¿por qué quieres? Tengo como 10 metros A montarme en la torre Le metieron un RPG al chopper, weón ¿Por qué no caminando por este? Oye, quiero un monstruo para las casas de mierda de esta para agarrar de las 1 Para poder mover el tanque por ahí Mierda ¿Esto está montado? Ando y para, Ando y creo que es un sniper Un rifle, es un lienfield Porque el sniper te monta en la torre ahí Mira el electro, está en el tabaco Míralo allá marico, mis 12 El electro está... por allá Mierda Bueno, me golpeé a todos lados Venga, porque están disparando, porque no se ve Bueno, es loco, pero no me voy a poder salir de aquí Marico, necesitas gente para donde esté yo, weón Venga, la cámara, si Mare, a ver ¿Qué le vas a ver esa mierda? Míralo aquí, vale Joder Joder, joder Joder, joder A la grosería A ver también Vámanos Míralos aquí, detrás de la pared Bárbara Bárbara Joder, joder casas reminente ¿Dónde estás? A ver, ven para allá A ver, al marico me va a matar Madre Aguanten, ahí que ya voy Mira, si sale el armado de operación arroja, no pueden ustedes, ¿eh? Nos vamos de aquí, Electro, hay un carro ahí adelante Ah, cuando tengo que tener los parches, ¿eh? ¡Mierda! Sí, pero eso no pesa mucho Pesa 50 Mb cuando mucho Disparale, marico Mierda, no me vio, chamo, ¿qué? Buena pega Marico, yo me voy de aquí, Juan Vete, vete, vete Un huevo en esta uña Suéltame, marico, y cúbrete Yo aparezco Marico, nada huevo una vez Ya, dale, que ya se fue No vayamos, no vayas a... ¿Por qué lloras? Claro, ¿por qué lloras? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Hey, hey, marico Qué huevo... Mosca, están del otro lado Mosca, mosca Sí, blay, blay Yo lo he visto pocas veces Tú lo jugabas, mamá ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tú quieres ver un buen anime Vete, Kirei Oh... Hablando Lo que salgas de esa puerta Mira... Mira hacia la derecha Tú quieres ver un anime No apto para niños Vete, Kirei Míralo allá Marico Lo muevo, lo muevo, lo muevo Marico, viene para acá Viene para acá La casa, la casa No... No... No su madre, marico Mataron uno ahí Entra a dispararlo Marico, el electro... Te van a... Cayapea, huevo Joder, me están metiendo con todo eso mamá huevo Mosca, marico, atrás tuyo Marico, no muere Me saque Escucha Marico... A tu derecha, el electro hay uno Tenla a control en el nivel de los sectores Tenla a control en el nivel de los sectores Tienen que ir tratando de avanzar hacia... Osea, eliminando a la gente Y agarrando los puntos Para limpiar un poco, marico Porque van a seguir llegando más y más gente El electro hay uno ahí a tu derecha No estaba puerto Sí que estoy... Ah, pero es que no tengo... Mira, te están metiendo Verga Ya se movió el Goner Ya no tiene Goner Ya no tiene Goner Vale, ya Osno deja que lo revivan Ahí mismo reaparece No hay comés Te da aquí atrás tuyo, lecho Epa, mosca Coño Ah, le volaron unos cocos también Ah, loco Quitate de ahí Quitate de ahí Allá viene esa mi oruga Qué pedo Mox, aquí viene esa mi oruga Mox, aquí viene esa mi oruga Quiero matar, hombre Quiero matar, hombre Marico Qué... Qué mod de mierda has hecho, vos Te quejate, huevón El mox, maldito Ya hay chica, marico Cuando guarda la cabeza Y lo sigue matando Tío, barico Me mataron en dos kilos, huevón Marico, yo maté a un tío ahí Pero les estoy diciendo Que tienen que agarrar la... Tienen que correr Apenas matemos la gente Y bajen Y dejen de haber un medio mundo Corran... Traten de asegurar los puntos Lo más rápido Casi... Casi mató uno por allá Ya hay que está... No, aquí me he parado Joder, puta ¿Dónde agarraste la machingún, chau? Me mataron, huevón No, no Me dejaron... Marico, por dios Este mod de mierda, chau No, marico Pago otra baile Ya me está entreguiendo Verdad, chau No, no, no No, marico Voy atrás de ti, ¿oíste? Marico, ¿dónde estás mierda? Esto es pa' hombre Porque me llevan como la... No, hombre Echete plomo, chico No jodas No, cuando estamos jugando las otras Quieren... Ay, a matar gente Cuando tienen que matar gente Ay, me están dando huevos Ay, marico Seguro porque... 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 Teọ... Seguro porque... Seguro porque... Sí... ¡No! Te mueves me mueves Ten... Están en la entrada, Esta en la entrada Hacia la derecha ¡Hacia la derecha! Marico, vio cómo quedaste hue' ¿Cómo de mierda vos estamos? Hay que ir al cuartico ¿Dónde esta bicha? ¿Quién es ese? Pura puesta No, de pica, no hay un tanque No ¡Corre! No, marico, para eso jugamos Carlos Dutti La tanqueta no tiene ahí Parándose encima Oye, para eso jugamos Carlos Dutti Le está metiendo al chopper Eso es lo que está haciendo Está uno ahí Ven Nos da media hora para cular esta mierda No jodas Marico, si querían andar conmigo Puedes hacer toda mierda, no jodas No puedo agarrarlo Quítense de ahí del chopper Que le están metiendo de allá Ya Ya le voy a responder Lo van a matar ahí Pa' hueva, te fuiste ¿Dónde está? Está fuerte Cubre, cubre para allá Este que está aquí conmigo Claro, ven Ya, caí ahí uno, ve Ya, caí ahí uno, ve Fuego, muérete No, no, mate, no joda Aquí vamos a un Estoy esperando yo a uno, por ahí Ahí ven No muevo nada ¿Qué es eso? Que está ligera Métale a los cauchos Métale a los cauchos Métale a los cauchos Métale a los cauchos Eso, eso, ahí, ahí Coman Coma, maldito Coman A ver que hay aquí Ayúdame Cerfuren, ayúdame aquí Para limpiar este lado por aquí ¿Dónde está? Cerca del helicóptero Ahí uno en la esquina de la entrada Ahí uno en la esquina de la entrada Ah, ya voy pa' allá Mierda, estás lanzando... Mery seguro Ah, ese es Mery seguro Vente, vamos pa' allá, pa' allá Esos de ahí son los que quiero eliminar No, 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 no No, no, ya, váyate A ver Ahorita viene y me va a cargar, ve Nah, huevo Métale a la gente que está por este lado Donde estoy yo en el techo Móganse por esos sectores A ver si se ponen en verde Para que la gente aparezca Cuidado, esto pone esta Mery Métale a la parte de atrás 029, 048 Si se metieron en esa fábrica Qué alegría Qué alegría Qué alegría No entiendes, han cargado ahí A mí Dios, huevo A este techo de siempre se están muriendo Viene un tanque, viene un tanque, viene un tanque Viene un tanque Nada huevo, un tanque, un vehículo Y nos jodimos Por lo menos, porque no es esa ventaja Puro, puro cheater No jodas Yo lo veo desde aquí Ay, se está corriendo, esperado Aquí por donde estabas tú, Mery, montado Por ahí es que empiezan a incursionar Quiero pizza Eh Yo también Estoy apareciendo En 4, 3, 2, 1 Allá va un auto Yo opino Un hamburgueso, un pequeño Ahí también lo tengo Aguante 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 A ver Arroz chino con ratoncito Marito Amoroso, marito Sabes ese amoroso Este vuelo aparece otra vez ¿Ustedes tienen RPG? Yo sí No ¿Tú disparaste uno ahorita? No No Ah, está en una casa ahí cerca del chopper Y este es un galpón Acabo de salir Acabo de meter a uno No, no, espérate Esté bien Ah, ya lo maté, ya lo maté No, no, me la subo, no puedo ganar esta mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el tipo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Campeo De allá vienen Ven Ven para acá, surf Ven, ven ¿De dónde vienen? ¿De dónde? ¿Dónde estaba ahorita yo montado? ¿Dónde estoy montado? ¿Dónde está? No, aquí estoy Están disparando por ahí Por allá hay un G ¿Dónde está montaña metido? Campeando, marico De este campo vienen, huevón Por ambos lados Le estoy metiando las casas Por atrás para que ellos aparecen Mira, puro gato, lo que hay allá arriba Te acaban de disparar Es claro, te acaban de disparar ¿De dónde, coño, esto? Peppa Perdón, le estaba apuntando eléctrico hace rato, marico ¿Quién es por allá? No, huevo, le vamos a sacar el coño de la madre Sí, sí, sí Bueno, ahí está, ve No, no veo dónde, loco Vamos a ir para allá, es claro Mira, me empezaron a disparar, huevón Le estás disparando, es al... A las escaleras, huevón Ah, ahí estaba yo Ah, ahí yo, me dieron Claro Mira, y dieron a uno por allá Claro Arrastrame y me reyes, marico No te vayas a parar, reyes Ay, que están para allá, para el campo No les estoy diciendo que se vengan Cúbrete, trae aquella vaina que te lletan Tengo tu fuego Carga, botiché está lejos O no se ha puesto un Apache aquí, vale Qué va Qué va Cúbrete, marico, te estás disparando, cúbrete ¿Qué estás haciendo? No, marico, te vas a tratar Te van a caer la mano, marico Marico, te van a matar, huevo Qué arco Te van a matar otra vez Se están disparando allá de frente marico, está allá abajo Vengan para el campo Vengan por lo menos no juegan, yo te pepa Vengan para el campo Mierda me están disparando Marico allá va uno Allá va uno allá abajo de ustedes Defende, defende, defende De allá atrás está disparando, fila ahí, fila ahí Voy para allá solo Marico movete vos, movete Estos maricos lo tienen ahí como Dicho lo van a matar ahí en ese techo Movete Están demasiado fáciles ahí Me pegaron Sinceramente no sé de dónde Hay uno por allá marico, atrás de la fábrica Pero dónde estás tú Había revisado toda esa zona y me pegaron Arriba de la fábrica hay uno herido ahí Tiene una hora disparando Corrigido en el electro, lo tienen ahí cerca Una rata Una rata ¿Quién es este? ¿Quién me está recibiendo? ¿Es claro? Yo, 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 yo Aquí es que tenemos que venir, no chamo Pa' acá venga Pa' donde esté claro Marico hay uno que está disparando allá a lo lejos No sé de quién Hay un vehículo Mira viene uno cerca, lo escuché hablando Te está disparando, te está disparando Eduardo Ya marico Suéltame marico Suéltame, suéltame Ah, sola Me mataron Ah, sola Me mataron ¿A dónde? No lo veo Ey, sinceramente yo tampoco No lo veo Ah, pero es que se bajó La madre Marico me vi dos vehículos, se van acercando ¿Vejas al piso yo? No te puedo revivir No, porque ya estoy muerto marico Ah, pues lo tienes Están por aquí, están por aquí Verga aquí se montó uno Los escucho hablando Mira el vehiculo que va ahi El conductor Es hablando Y son los chingos ahi montados Se han matado Mienta Mira se murio Se mato Epa 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 Marico si no te agachas esta en la bola Por aqui hay un ametrallador Vente de nuevo para aca es claro Hay que esta reviviendo este marico que se suicidio Este es el cielo loco Ahora se esperan Te callo Jajajajaja Por que habia otra escalera cu Signo no Jajaja Ahora se esperan Ya, ya Jaja 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 Moca Marico tient el piso Tiencia el piso Al pasar estos arboles hay un ametrallador Ah, este primero. Están disparando a la izquierda. Ah, mira, ahí hay un... Mira, allá viene uno, mosca. Allá, ve. Míralo allá. Está allá acostado, marico. Ya está listo. Mira, allá va otro. Ahí mismo. Mira, allá va otro. Está listo. Está listo. Carga, está todo el mundo aquí. Ya va. Por eso me traigo ahí agonizando, marico. No te levantes, marico. No te levantes, marico. No te levantes. No te levantes. Hay un helicóptero que viene acercándose. Es que hay una huevada sin esnete. Sí, ya le están disparando. La huevada. Es que sea que estaba en helicóptero, ya no va a estar. La huevada. La huevada. La huevada, poco plomo. No. El helicóptero es loco, ¿por qué hacer? Vende volando. No, no. La huevada, la huevada tratando de escaparse. Carico, ¿por dónde vamos, huevo? Para allá, que es una telegora que está jugando cerrar. No, no, no mata. Voy ahí. Cúbrame ahí, quédense ahí haciendo su presión. Si te parece un gusano, huevo. Mire, mire, ustedes dos que van arrastrados para allá. Hagan su presión. Si lo llevan a dónde, para. Si lo llevan a dónde, para. Cuando tengo mucha bala, ¿qué pasó? Pati, ¿no es? Mierda, huevada. Este ahí, ¿qué haces? No, que me pegan. Mío, mío, mío. Tal matan a uno. De huevo en él. Si eran vos, si eran vos. Mira, allá abajo, donde está el vehículo. Allá donde está el carro, va otro. De frente, de frente. De frente, de frente. Marico, tiene un RPG, huevo. Me deriva en la madre. ¿Dónde está vos? ¿Dónde está vos? El que te acaba de matar. Mierda. Tienen un antiaéreo ahí. Sí. Aparece conmigo, huevo. Para que te vengue. Para que te vengue. Para que me vengue. Yo voy a hacer la base porque me tarde. Pero cambia, te tiras al piso. Si aparecen conmigo, te tiran al piso de una vez. Cero, 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 cero. De frente, de izquierda. Atestado. Tengo hardware. Marico, hay varios aquí, huevo. Sí, ese... Ya lo vi. Nah, me mataron, huevo. Me dieron un disparo en la cabeza y ya dios. Viene un G, coño de su madre. Si me muevo, me van a acribillar. Ya me descubrieron. ¿Los que le están atacando, huevo? Mierda, están corriendo por los arbustos, huevo. Cero, 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 cero. ¿Viste? Me están pegando. Disparale, disparale, tirale granada. ¡Hombre de la madre! Si. Cuidado donde está ese. Mira, lo maté. Lo mató. En frente, en frente. Me dio la desgracia, la cual hemos honrado. Ahí va uno, ahí va uno. Claro. Ah, lo mataste. Sí, pero no me dio. Sí, pero no me dio. Sí, me metes en la paja, eh. Sí, herido. Mira, ¿dónde están? Ah, me tirotearon ahí. Sí. Si capturan los sectores ahí atrás, si capturan los sectores ahí atrás, veamos bien, coño. Hay un bicho corriendo ahí dentro del... Terminaron de tirotear, huevo. Tu derecha. Claro, tu derecha. Déjate, déjate, déjate. ¿Cómo está? Está del otro lado de esta mía, ¿eh? Ahí está, ahí está. Está bajamente... Ya, creo que ya. Sí, ya. Ajá. Ya terminé instalando esta porquería. Me faltan los parches. ¿Cuánto vale el premio de 4-5-4? Ya le di, ya le di. Dale, dale, dale. Dame el bolo. No, lo están vendiendo. Es por la izquierda, es por la izquierda. No lo están vendiendo. Cuidado con esa... la vaina aquí de... de marihuana, marihuana. Hay gente ahí viendo. Ojo, cara de madre, como chaco. ¿Dónde? ¿Dónde, marihuana? Sí, aquí. Otra vez, bendito tanque ese de mierda. Ah, marihuana. Después me vuelvo como a Bot Margin, marihuana. Está aquí. Está aquí, está aquí mismo. Lo acabo de ver, coño, la madre. Agáchense, tirense al piso, hagan algo. Se bajó, se bajó. Se bajó. Estoy jodiendo. Coño, no puedo pared... 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 Dígalo, dígalo. Ya, marihuana. ¿Qué más le voy a meter? Eh... Nada más tengo... Son tres parches. Son tres parches, no. Lo que hay que meterle. Ahí están, si ven, aquí está. Coño, nadie me ha parado a la marihuana. ¿Vos caí esa casa? Coño, marihuana, no sé. Tienes que llegar a la versión 1.62. 1.62. Si la consigues de una vez... Tengo millonarios... Mira, aquí tengo la versión 1.62. Mosca, mamá hueón. Que está metida en esta casa. Está metida aquí? Ah, yo lo vi. Qué roma. Seguro que apareces. Ah, me la hueón, ya la metí. El update 1.62 y el update 1.62. ¡Eso! Hasta ahí tienen que llegar. Estaba ahí, todavía no están verdes... Estaba ahí no están verdes... Me está parando el aguaringo. Yo le estoy respondiendo. Le pensé que esto es un cogeculas. Ya, ahora sí está en verde. Debes irte a la mierda Fumo, 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 fumo Si son acumulativos Si, si, si Todo el mundo hablando a la vez Coño Bobby No, no lo escuchas, pegan al conductor Ahí viene un jeep No, pero hay que tener putariedad No atravieses que No, dejan el jeep no jamás Se dijo el coño ¿Dónde está el jeep? Dejanlo, dejanlo Por lo mejor es la mercancía, lo que vamos a robar Mira, le pide un jeep de repente ahí Se fue para el coño Que está por ahí No veo nada marito Ah, no ve nada Y el electro, ah ya lo veo Para apagar el gel y no Bueno, vamos a avanzar en columna Vean que chavo hay alante No, marico Eres peor marico ¿En donde? Lanzaste la granada Y pego el árbol weon No jodas Malditos árboles Esa huevona el lobo Yo, yo curo Ah, no, lo revivo No jodas, mérick Marico, eso era para grabarlo, yo Epa, disparo Mérick Mérick Ay, nico, médick Mérick Marico más marihuana Es humo negro Estás fumándome la vela Cuando instaló el pase En donde bajaste debe estar la clave Marico Pero aquí no veo nada Ah pero aquí tú tienes Tienes los armas de la versión vieja No se ha puesto en verde A la izquierda me parece que escucha disparos No marico de la zona Está más hacia las casas estas De donde Marico está ahí Hacia donde yo estoy viendo directamente Hacia la calle del lado izquierdo Está abajo de un árbol Está calentado hacia el costado Del lado izquierdo de la calle Pasando el pozo de agua O el extractor de agua ese A la izquierda El extractor ese El cosito es el agua ahí del lado del camino Sí No chao Lo iba Y ahora me estás transportando muerto Me alejo Me alejo Me están usando a tirar blanco Se paró el tipo Se paró el tipo Estaba ¿Qué me cura? Sí, ahí No, yo voy a terminar en Caracas con Selford No, yo voy a terminar en Caracas con Selford ¿Qué es ese responde? ¿Te moriste o? Sí, la pira está por ahí está ¿Pero te iba a revivir chamo? Sí Chao, ¿te moriste? Sí, marico porque Selford me murió arrastrando a mí Sí, empecé a terminar en Caracas, empecé aquí y terminé en Maracae Sí Jajaja Jajaja Qué asco Sí, ahí hay todavía ¿Quién sé que está ahí, eh, man? ¿Dónde vamos ahí? No, estamos todo en el clima, estamos todos ahí Estamos todavía en el campamento nosotros, aquí veo la vaina de curaja Ahí está Ajá, y mataron ya al tipo porque yo no veo nada Sí, yo lo maté, yo no sé Este soy yo, ve Este soy yo, ve Este soy yo, ve Ey, porque soy negro, soy yo, la blanca Jajaja Eso vale Mira, ve, soy negro, ve Ya le criamos esta mierda aquí, hue Ay, coño Mira Vamos, de vuelta ahí a donde está el... Escapamento, po Ajá, estás metido ahí, ¿verdad, becerro? Mierda, quiero disparar, es lo jodas Viene entrando, viene entrando Maldito, es lo jodas Mira, matalo A ver, me están disparando a donde A ver, me están disparando a donde A ver, me están disparando a donde Mierda, a ver, huevona Jajaja Lo he matado Coño es su mamá Mierda No, no sé No, no sé Si, si, no No, no sé No, no sé Si, si, no No, no Lo peo No lo peo en el campo No sé Escapamento No sé No sé ¿Ten shots? Gracias por ver el video.